De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte el 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, cerca del 56%, se encuentran en condición irregular. Con el fin de buscar disminuir esta migración irregular, Colombia anunció el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos. Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Me parece genial porque de verdad es una ayuda para todos, ya que somos una gran cantidad que estamos en Colombia. Entonces es interesante porque de esa manera nos podemos beneficiar, tanto para el mismo hospital, poder contar también con la ayuda de tener una cuenta en el banco, cosa que a muchos de nosotros por no tener pasaporte se nos ha negado. Pero de verdad que me alegra mucho esta oportunidad que se nos está brindando a todos. El Estatuto, que tendrá una vigencia de 10 años, lo que les permitirá a los venezolanos trabajar formalmente, abrir cuentas bancarias y acceder a servicios básicos como salud y educación, entre otros. Pero esto no significa que les abra la puerta para que ejerzan el voto en Colombia, sino que es una puerta para la participación abierta y en igualdad de derechos. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización. En el Estatuto avanzaremos hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura. Son cientos de miles de adultos y niños que merecen un mejor futuro, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Y con esta decisión Colombia sigue respondiendo, con solidaridad y hermandad histórica, ante este gran desafío. Esta estrategia del actual gobierno busca establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basadas en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad. Cerca del 56% de la población venezolana se encuentra en el territorio nacional de manera irregular.